Música Hemos comenzado las obras del Parque Caliceña, un parque bastante demandado. Las obras del Parque Caliceña estarán finalizadas a finales del mes de octubre y esperemos que se haga un buen uso de este espacio y se disfrute tanto como han demandado. Es un deporte que está muy en auge, es un deporte que viene de la antigüedad pero que ahora mismo tiene mucha demanda del público, sobre todo de la juventud del municipio y que consiste básicamente en lo que es hacer ejercicio físico con tu propio peso corporal. Consiste en una serie de estructuras como podemos ver destinadas a colgarte y hacer una serie de ejercicios y tendrá un acabado, un pavimento deportivo amortiguador con un césped artificial. Con una zona además para estiramientos y una zona libre también para hacer deporte que no sea relacionado con los aparatos sino deporte libre. Dotamos al Parque Urbano de Arinaga con una nueva instalación deportiva para el disfrute al aire libre del deporte. ¡Gracias!